Ok, ya está prendido Ok, no les recomiendo Les recomiendo que compren su Poción toxicida En lugares reconocidos, porque La que compré yo No sirve Pregúntenle a la directora Lauri ¿Y por qué es hija de Snape? Directora, ¿ya está usted aquí? Hola de nuevo, queridos tertúlidas Espero que no hayan visto los pergunzosos Últimos cinco minutos de nuestra discusión Estamos aquí de regreso Para seguir hablando De Los Secretos de Dumbledore, la película Pero esta vez voy a intentar Que las cosas tomen un curso un poco menos Filosófico, político, emocional Tóxico, masculinista, feminista Y todo lo demás, ahora quiero hablar Únicamente sobre Cinematografía y el canon Del universo de Harry Potter Número uno Bueno, Geromonte y yo estábamos hablando Acerca de que las figuras Se ven como muy alargadas Todas, él de por sí decía que las Que las damas que salen allí Son demasiado flacas Pero bueno, es que le está acostumbrado a mí Y ahora están Más abundantes Aquí estoy, yo soy más abundante Más abundante Ahora están Aún más alargado Todo se ve alargado Y bueno Hablaba yo con un amigo que tenemos Gustavo Ávila Jacob se ve flaco Hasta Jacob se ve flaco Todo está como alargado Entonces me decía él De nuestro amigo Gustavo Saludos Gustavo Que a lo mejor Esta situación Podría estar hablando De la conexión O del contraste De lo real Con lo irreal Me dijo Ten por seguro Que alguna intención Tenía el director Al estar haciendo eso Tiene algo de sentido Porque finalmente Es una película sobre magia ¿Qué otros detalles Cinematográficos Han notado ustedes En esta En esta entrega? La metáfora De Del otro La otra realidad Que es la que se da Con la pelea De De Credence De Credence y Double Door Y de Grindelwald No hay nombre No Creo que esa parte Pues no se van al espejo ¿No? Sí, sí, sí Se van como a la dimensión Del espejo La dimensión del espejo Este La verdad yo no No sé mucho Acerca de De cinematografía Sí, yo no sé Soy yo muy malo Digamos En cuanto a esto Platicaba De De Las películas De Jodorowsky Que te las Platican Y dices Ay, está buenísima La ves Y te queda así Como que ¿Qué es eso? Entendí Y después La platicas a alguien Y dices Ay, güey Sí, está buena Que son Que son A mí me gustó La dimensión del espejo Porque uno Cinematográficamente Y en guión Está muy bien Elaborada Pero Me llamó mucho La atención Porque fue algo Diferente Yo lo sentí Para los narutenses Esto lo van a entender Perfectamente Ok El Rasengan Sentí Que todo Ese pleito Todo ese lío Todo demás Fue como Un inception Fue como Mental Jamás sucedió Y por eso De repente Ya cuando regresan Ayuda a Credence A levantarse Y la gente Se le queda viendo Como diciendo Está bien No le pasó nada O sea De que Dumbledore Tuvo Este cuidado De que se Peleen Lejos De De los Modos De donde no Podían hacer daño Y aparte La aparición Y desaparición De Dumbledore Son diferentes A la aparición Y desaparición Que nos vienen Manejando Visualmente Desde hace Muchos años Entonces Yo creo Que todo fue Mental Porque Dumbledore No hace el Sería como Una suerte De abducción Mental Ajá Algo similar Fue como O sea Todos sabemos Que Dumbledore Y Grindelwald Manejan Un nivel De poder Muy diferente Este Que hacen Magia Distinta Entonces Siento Que toda Esa escena La hicieron Irreal De fantasía Porque Nunca Ocurrió O sea Bueno Si ocurrió Pero es como Dumbledore Le dijo a Harry Cuando Harry Preguntaba Todo esto Es real O solo Está pasando En mi mente Y que Dumbledore Dice Claro ¿Qué está pasando En tu mente? Pero porque eso No tendría que ser real Es una maravilla Sí Dumbledore Es lo que le hizo A Credence Jugó con su mente Le hizo creer Que estaban Peleando Y en realidad No estaban peleando En el mundo físico Todo era mental O sea Si se pelearon Si hubo discusión Si hubo plática Pero todo fue mental Entonces Para mí Esa escena Es una joya Precisamente Por esto Porque Se apegan Al canon En cuanto a Que Dumbledore Maneja Magia diferente Pero es algo Nuevo Que no teníamos En el canon No sabíamos Que lo teníamos Entonces Ese tipo De juegos Me gustó Mucho En este Justamente En esa escena Entonces Específicamente Y ya dejé pensando No, no, no Me quedé pensando Justo en En qué cosas Son canon Y qué cosas No son canon Y cómo el canon Se transforma Fue Para los que estuvieron En el en vivo Justo hace rato Les puse El primer capítulo Que grabamos En Tertulles En el que hablamos De canon Headcanon Y fanfiction Para los que No los han visto Ahí está En la lista De reproducciones Es el primer capítulo Que tenemos Cómo el canon En algún momento El profesor Alex Nos 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 Alex Sé que me Que me puedes oír Ñam 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 Ella sí entendió Este Eh Cómo el Cómo el canon Se transforma Y Se adapta De nuevo El universo Entonces Surgen Estos Nuevos Artículos En los que Medio se juega Con las fechas Medio se juega Con Con Los datos Ya conocidos Porque Muchos teníamos La duda Respecto a La placa La placa En donde aparece McGonagall Entonces De ahí Pero Es un error En tema de canon Enorme Enorme No necesariamente No necesariamente Porque El McGonagall Que estuvo En ese equipo De Debe haber sido Malcom Pudo haber sido Alguno de los sobrinos De McGonagall Entonces 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 Digamos Ahí Digo Es así Pero eso Es en las películas Las películas Es como El legado Maldito Pero Pero es Digamos Es una Maroma ¿No? Ese Ese meme De los Chairos De la Maroma Entonces Se aventaron La Ay Yo hago Maromas Chairos Pero con Harry Potter Se aventaron Una maromota Una maromota ¿Así? Una maromota Una maroma Olímpica Sí, sí, sí Que Aproximadamente Les salió bien Ahora Ya podemos Nosotros Considerar Digamos Nosotros Que estamos Con La vieja Tradición Con el viejo Canon Nos estamos Convertiendo En Sectas Cristianas Este Sí, sí, sí Así Así como Como Las Las primeras Comunidades Cristianas Originales De Estoy hablando Del siglo I, siglo II, siglo III En las que Cada quien Interpreta El canon De 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 su Manera Y ya Después Se va Como Formalizando Todo este asunto Hasta que se arme Un concilio Necesitamos hacer Un concilio Fotérico Fotérico Mundial Creo que sería Muy complicado Y como Como A final de cuentas Logra tener Coherencia Con el nuevo canon Aunque para Los que nos Aprendimos El viejo canon De repente Choca con Con lo que Ya sabíamos Y eso Al final Los obliga A seguir Estudiando A seguir Renovándonos De repente Si tenemos Nosotros Ediciones Muy viejas De los libros Que cambian Una o dos Palabras Que Transforman El sentido De la De las frases Eso Eso hace Que O traducciones Distintas O traducciones Distintas Yo creo que Ahí es en donde Entra Lo que llamamos El Potterverse O bueno Yo le robé Ya el tecnicismo A Gio De Potterhead El Potterverse Que es Este El justo El Las películas Son un universo Los libros Son un universo El Esto es un universo Entonces Ya Ya mejor Separarlo Es otro universo A mi me parece Una excelente solución La que da Gio Saludos a Gio De Potterhead Pueden checar su canal Me parece una excelente solución La que él da Con esto Con esto Que está comentando A la directora Por cierto Voy a hacer public shaming Gio Tenemos que hacer Para el Torneo Torneo de las casas Ah Directora Lauri Los voy a poner a pelear Les voy a preguntar cosas Yo les voy a Sí Voy a poner A Malvo Y a Gio Si es que nos contestan Pero yo les voy a preguntar cosas Entonces Ya después Si quieren Mejor que ella les pregunte Ya a lo mejor Mejorará un poquito Igual si quiere Invitar a alguno De sus alumnos De De Sleetering Entre semifinalistas Podemos Para echar Este Entrenamientos Así es Pero bueno Ajá Continúo Perdón Este ya Después de esta pausa Este Pausa comercial Por cierto Decían de Gio Perdón Yo estaba saludando a Gio Que era una buena Me parece Me pareció una muy buena salida Y una muy buena solución Aquel día De dividir a todo En universos Y ahora sí Regresamos a la Directora Lo que estaba diciendo ella Sí Y si De primera generación Los viejos Los viejos seguimos aquí Aún tienen gente De primera generación No somos Los de Star Wars Que llevan mucho más tiempo Porque sus películas Surgieron en los setentas Pero pues Igual vamos Para allá Entonces Tienen Mantener La nostalgia Porque los que están Pagando el boleto De la segunda Y tercera generación Es la primera generación Entonces Tienden Que Jugar Con la nostalgia Para jalar Ahora Otra cosa Muy importante Que yo veo Respecto al canon Es El como Sí manejaron A Hogwarts Sí Me gustó El uniforme Que es Todavía Diferente Al que habíamos visto Tanto en las películas De Pues de Harry En la generación de Harry Diferente Al de la generación De De Newt Scamander Diferente A la generación De James Y Severus O sea Sí Sí manejan Como que el uniforme Va cambiando De acuerdo A qué generación Es Aunque a mí me parece Una Me parece Incoherente A mí Porque los magos Son en general Muy tradicionalistas Y dejarían lo mismo Sí No Porque también Cambió mucho El mundo mágico En este siglo Pues sí También Pero más bien Lo que me parece Una Burrada Digamos Que dice Malfoy Que tengo que utilizar Lenguaje moderado Porque si no van a llegar Una tontería Una sandez Van a llegar Voy a estar Voy a estar como Adela Michi aquí diciendo Prosidónimos Para que no dejes Los serías Ok Cuando van a llegar Los cuatro Definentes Del lenguaje moderado Para los que entiendan Que tienen que ser Los recientemente viejos Para entender Esa referencia Este La diferencia De los uniformes Por casas Al final de cuentas El uniforme Me parece que era el mismo Porque Hogwarts tenía La intención De unificar A los diferentes A las diferentes casas A los diferentes magos Y entonces Es que Entonces Para que hicieron Un uniforme diferente Bueno Otra incoherencia De las películas Es que ahí Al final de cuentas Los Los Porque A pesar de que Los magos Son tradicionalistas Hogwarts Se ha especificado Por ser De los que buscan Impulsar la novedad Entonces Por eso Hogwarts Es reconocida Como una de las Mejores escuelas A nivel mundial Una de las Once mejores escuelas Entonces Para mí Tiene sentido Porque yo Si he trabajado En escuelas O sea Tanto Magos Como Tiene sentido Porque ellos A pesar de ser Tradicionales Saben Que necesiten Irse Actualizando Y además Hay un En el sentido De la moda En cuanto a Magos Los Los modistas Tienen Un reglamento Hay una regla Y hay Un Departamento Que Especifica Cómo debe ser La moda De ese año O de esa generación O de algo Entonces Se tienen que ir Adaptando A la situación Y eso Explica un poco Eso Eso Lo marcan Mucho En Hogwarts Mystery Que está Este 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 Congreso El congreso De la moda Que son los que marcan Qué se puede usar Qué no se puede usar El porqué La pregunta Del porqué Dumbledore Pasó de ser Súper Recatado Y refinado Y todo A esos Trajes Tan De Adam Adelina Con borrito Entonces Eso es porque La confederación El congreso De la moda Tiene Este Especificaciones Y marca Que los magos Adultos Mayores Y sobre todo Los reconocidos Deben llevar Cierto Porte Cierto Estilo Cierto Algo También por ejemplo Kingsley Utiliza ese tipo De magia Por su Por este Congreso Entonces Ahí viene A lo que a mí Hace sentido Que los alumnos Magos En Hogwarts Los Magitos Y brujitas Como le llaman Hogwarts Mini magos Y mini brujas Lleven Un uniforme Diferente Porque Aunque Me gustó El hecho De que Hogwarts De que las casas Tengan sus colores Porque son Como los equipos De fútbol De americano De todo esto O sea Son Fraternidades A final de cuentas ¿Para qué? Para que Logren enaltecer Sus características Especiales Pero a fin de cuentas Todos llevan el mismo Diseño Y nada más Cambia el color De acuerdo a su casa Pero todos llevan el mismo Diseño Porque son La misma Escuela Y El uniforme Va cambiando Con forma La generación Para marcar El paso Del tiempo Entonces Visualmente Eso para mí Tiene muchísimo sentido Porque aunque sean Tradicionalistas Tienen que mantener La imagen Tanto en películas Como en Generacional Por ejemplo No es lo mismo Aunque nuestros padres Hayan ido a la UNAM Bueno en la UNAM No porque se utiliza Ropa De diario En las secundarias Ajá Una escuela Pública Digo Sí Este Privada Perdón Una escuela privada En los años 60's Las mujeres Llevaban un uniforme En los 70's 80's Cuanto más 80's Se modifica Ese uniforme En los 90's Se vuelve a modificar O sea Cada 10 años Aproximadamente A veces un poquito menos Van cambiando Los uniformes Ya sea que gusten O no A los alumnos Eso es independiente Pero van modificándose Porque va pasando El tiempo Porque el transcurso De la época Sigue siendo la misma Así sigan viviendo En un castillo De la época medieval Y así sigan usando Antorchas y velitas Y lámparas y demás A pesar de eso El uniforme Sí tiene que cambiar Porque lo que cambia Son los alumnos Que pasan por la escuela No la escuela en sí Entonces El edificio No va a cambiar Pero sí se va adaptando Porque por eso Hogwarts tiene baños Porque hasta el mismo Se adapta En la edad media No hay sanitarios En la actualidad Sí los hay ¿Por qué? Porque el castillo Se va adaptando solito O sea El castillo Sí es tan mágico Que se va adaptando A las necesidades De la época Entonces A mí se me hace lógico Que los uniformes También cambien De acuerdo a la época Y eso a nosotros Espectadores Nos permite ver El transcurso Del tiempo Saber ¿Qué uniformes Se utilizaba En la época De Newt Scamander Estudiante? ¿Qué uniformes Se utilizaba En la época En que Kowalski Entró a Hogwarts Este El primer mago Y seguramente Salazar Se está retorciendo En el momento En el que Los verodeadores Están en la escuela En el momento En el que Harry Está en la escuela O sea Eso para mí Tiene una lógica Tanto visual Ahí sí Una chulada A la de diseño De vestuario Se rifó Se la supo Ella muy bien Palomita Porque sí nos permite Ver visualmente No nada más A los fans Sino a los no fans Cómo va pasando En el transcurso Del tiempo Entonces el uniforme A mí me parece Algo canon Que es correcto Y lo único Que sí me parece Peculiar Mencionar Sería Que así como Debieron Así como le dedicaron Al detalle Del uniforme De Hogwarts ¿Por qué no se fijaron En otros detalles De producción Y vestuario? Como a Gellert Curing the Waltz Pero bueno Esta es harina De otro costal Porque ya lo hablamos Y este Y pues No sé Eso en cuanto Al vestuario Y ya Ok Yo estoy en Casi total desacuerdo Contigo en esto Pero la verdad Es que no es que me importe Mucho Y me parece Totalmente Continuable O sea Me parece bien Lo que dijiste Aunque yo piense De otra manera Entonces Pasemos a otras cosas Tengo otra pregunta ¿Por qué fueron A buscar a Jacob? Yo sé que La razón real Por la que fueron A buscar a Jacob Para que se uniera A la primera orden Del Fénix O al primer ejército De Dumbledore O como le quieran llamar Es que Lo necesitábamos Las películas De animales fantásticos No pueden ser Si no está Jacob Pero Realmente ¿Por qué lo mandó A buscar Dumbledore? Porque era mucho más difícil Para Grindelwald Prever Las reacciones De un No mago O sea Incluso Incluso Para el mismo Dumbledore Es Hasta cierto punto Imprevisible Jacob Entonces Digamos Metes Metes Un elemento Son magos Y no saben Cómo puede Actuar un mago Exactamente Estás Estás metiendo Ahí el elemento De Aleatoriedad Eso De randomness De randomness Metes Ese elemento Para Dificultar Las capacidades De lectura Del futuro De Grindelwald Y Te da poder Sobre Todo el resto De los magos Porque a final de cuentas Todos los magos Que aparecen A excepción De Higgs ¿Cómo se llama? ¿Lali? Sí De Lali Higgs Este Son Han tenido Más o menos Relación con Kowalski Saben más o menos Cómo se comportaría Y eso da una ventaja De todos ellos Sobre Grindelwald Exactamente Ok De hecho Muchas de las cosas Que pasan en la película O sea Cinematográficamente Si ves el guión Dices Y este Estando No estando Hubiera dado igual Cama Este Ajá Ajá Pido Él Estando O no estando Pasa Sin pena Ni gloria No cambia La historia No pasa Básicamente Lo único importante Que hizo fue Tumbar a los Seguidores de Grindelwald Antes de que subieran Al edificio Ajá Y ya Y ni siquiera Son todos O sea Siento que a él La justificación De todos Esos de Y este Como ¿Por qué? La justificación Nos la dieron Desde el inicio Porque queremos Confundir a Grindelwald Tan tan No tiene Un sentido El justo El que no tenga Lógica Lo justificaron Al inicio Con Es para Confundir a Grindelwald Y yo me quedé Igual que Jacob Para mí está funcionando Pues en mí Sí Sí, claro O sea Está funcionando En mí Así que Ok O sea Si hubiéramos Quitado esa Justificación Este Si hubiera Si hubiéramos Como todos Nosotros Como 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 Si no tuvieron Tanto caso Los dobles juegos No los entendieron Muy bien ¿Cuántos Josés hay En la película De Animales Fantásticos? José Está José Kowalski Está José Cama Por ahí debe De haber Por lo menos Otros dos Josephson O sea José En distintos idiomas Algunos idiomas Aún me iba a decir De cama Pero por hacer el chiste Se me Se me borra un poco Que si sobraba O que si no sobraba Cama Bueno Mientras quiero decir Dice Dice Malfoy Que sobra cama Porque es King Size Sí Si no sobra cama Yo tengo Bueno Esa era una pregunta ¿Por qué fueron por Jacob? Ya me la respondieron Yo creo que los fans Pueden quedar Ahora Que pueden quedar Este Satisfechos Otra pregunta Yo sé que el baile De las manticoras Fue Fue delicioso Y fue una maravilla O sea Fue divertidísimo ¿No? Pero Realmente tenía Como mucho caso Mandar astisios También O fue O es parte De la justificación De bueno Es para confundir Y le agregamos Un bailecito Padre Para que no te aburras Porque realmente Me pareció innecesario Sí De hecho Yo cuando Cuando lo secuestran Yo dije Esa es una semilla Que nos están Poniendo porque Necesitan algo Lo secuestran Se lo llevan A tal cárcel Este Lo recuperan Yo dije Ok Van a encontrar Algo en esa cárcel Sí Que Como por Deus Ex Machina Lo necesitaban Y no No pasó nada Nada más Fue un momento Bonito Y chistoso Entonces fue como Yo también me quedé Igual que tú Ahí sí fue como Como Me pareció Totalmente innecesario Pero sí estuvo divertido Tanto el baile Como el escarbacho Hay que ver Qué es lo que sucede Cuando salga El La versión extendida Mayo Mayo sale El guión Impreso Ajá Sí Cuando sale el guión Hay que ver Si no es un guión Original editado Y si Si es el guión Original De cómo habían Planificado la película Porque como ya lo comentamos En el video Anterior Aquí Sucedieron Muchas cosas Que tuvieron Que mochar Y pegar Mochar y pegar Y por eso también Se ve tan rando Lo único Que se me ocurre Es Que necesitaban Que secuestran A él Para demostrar Que a Grindelwald De sus seguidores Ya no les importaba Mostrarse Cómo eran en público Porque así fue Como empezaron Los nazis Entonces Es La única Justificación Digamos Que se me ocurre Para entender Por qué Los secuestraron Y a dónde Lo mandaron Porque vamos No les importó Un comino Que fuera El director De la oficina De Aurores De Gran Bretaña El lío internacional En el que se iban A meter Por desaparecer A alguien De ese calibre No les importó Porque para ellos Ya nos vamos A meter en guerra Ya no importa A quién agarres Y a quién no agarres Total Nunca lo van a encontrar Lo vamos a mandar A la cárcel De la manteca Hubiera estado Padrísimo Que nos lo dijeran Porque si no me lo Dice esto ahorita Ni se me hubiera ocurrido Sí, claro Y es la referencia A las cárceles Y a los Campos de concentración Exactamente Es lo único Que se me ocurre Que esa cárcel Sea como un guiño A los campos De concentración Y Que ya sea como Pues ya nos vamos A pelear con el mundo Ya todos nos van a odiar Ya qué importa Si nos metemos En un problema internacional O sea Es lo único Que a mí se me ocurre Lo único Porque no tenía Otra razón de ser Sí, no Estuvo divertidísimo Pero la verdad Es que no tenía Ninguna razón de ser Más que esta Que me estás diciendo Que me parece muy buena Y si lo hubieran dicho Ha sido maravilloso Porque dieron Yo no me entero ¿No? Ok Bueno Algo más Que quieran agregar Profesores ¿Cómo se le dice A las crías De Del chilín? Del chilín Bambi Bambi No, no, no ¿No eran chililingus? No No, gusgus Déjalo Déjalo Son mini chilings Son chiviquilings Baby chilings Chivichilis Chivichilis Ok Bueno Sí ¿Qué pasó? ¿Se te pasó? Sí No, no, no No se me fue Estoy tratando de De no ser tan random Como la película Este Creo que hay Hay varias Partes Importantes Que Debido a la edición Perdieron Perdieron Su potencia Perdieron su potencia En cuanto al En cuanto a la obra terminada La obra terminada Me parece que Es Digamos Es como Naruto Como One Piece Es Es Sí Es un arco De relleno ¿No? Ahora A mí me Siento que Cerraron Muchos ciclos Y demás Por lo mismo De que Mencionaron De que En lugar de Cinco películas Se iban a quedar Nada más En tres Si esta película No tenía éxito Si era un fracaso De taquilla Como se veía Previniendo Le pasó A la pobre película Dijeron que Iba a ser la última Entonces Siento Que entre Todos esos Parches Que le tuvieron Que poner Tuvieron que Cerrar Todo de golpe Pero Nada más Dejar Entreabierta La puerta Para permitir Una cuatro En caso de que Si fuera un éxito En taquilla Pero si fue Un relleno Que cerró Muchas puertas Porque dijeron ¿Qué pasa Si es un fracaso Y no nos alcanza Para hacer una cuatro Bueno no creo Que no le alcanza Porque Con la fortuna Que tiene Rowling Por puro gusto Ella podría Dedicarse a producir Y por cumplirnos A nosotros La verdad Y no se No se vuelve Más pobre Por producir Una película ¿Qué presupuesto Tuvo? ¿200? ¿300 millones De dólares? 200 millones Y apenas Llevan recaudados 194 ¿En Estados Unidos O a nivel mundial? A nivel mundial Hasta hoy Pues ahí va Entonces No 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 ahí va Porque ni siquiera Han logrado recuperarlo De la inversión Sí, sí te digo Ahí va Ahí va Porque ha habido Ha habido Superproducciones Que le han metido 100, 200, 300 millones De dólares Y han recuperado 50 millones de dólares En dos años Y con las vendas A televisión Y con las ventas De mercandising Sí, claro O sea, ahí va Pero lo que ellos Necesitaban Para, o sea Lo que estaban pidiendo Warner Lo que puso especificado Para hacer una 4 Era conseguir Por lo menos Unos 500 millones Y para esa cantidad Sí estamos Algo lejos Entonces De que Warner va a recuperar Sí va a recuperar La inversión Le quedan 6 millones Igual y con unas Idas más al cine Tanto en Estados Unidos Como en otros países Entonces Maybe Más lo que se En físico Lo que se venden De películas Todo esto Pero hay que tomar En cuenta Que la impresión De DVD La impresión De varias cosas Requiere otra Pequeña inversión Entonces Hay que tomar En cuenta Que seguramente Van a recuperar Tal vez Que van a sacar Los 50 millones Extra De regalías De lo que se va vendiendo De productos Etcétera No lo creo Pero Eso sí me preocupa mucho Porque todos Estamos deseando Una 4 Porque nos dejaron Lagunas Obviamente nos dejaron Lagunas Pero Pero también Cerraron muchas cosas O sea El final es perfecto Uno Porque Ya cerraron Todo lo que tenían Que cerrar De golpe Lo cerraron Por si ya Ya no hay una 4 Sin embargo Yo creo que Tiene que terminar A fuerza en 45 1945 es cuando Tiene que terminar Y si hablamos De cierres Hubiese quedado Mejor el cierre En la película Pasada Que en esta Ahora Ya la habían hecho Pero estoy en cuenta Espera 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 Rápido Siento yo también Que dejaron Entro abierto O sea Dejaron ciertas lagunas Por si sí se va a hacer Una 4 Porque Porque Ya estaba hecha Esta 3 Hay que tomar en cuenta Que seguramente Este final También fue parchado Parchado De acuerdo A la situación Entonces Sí siento Que tenemos Que esperar A ver Qué pasa A ver Qué dice Warner Porque los números No están a favor De que salga Una 4 Pero todos los fans Estamos pidiendo Una 4 Pero entonces Hay que ver Qué ocurre Porque sí Cerraron muchos Pero si se mira A ver una cuarta Dudo Dudo Que vayan a meter A todos los personajes Que ya Ya conocíamos Porque en esta película Los protagonistas No fueron No fue Newt Scamander No fue Jacob Kowalski Como pasó en la 1 Y en la 2 Aquí los protagonistas Fueron Grindelwald Y Tom Mulder Incluso A.B. Ford Entra como personaje Secundario Más que Newt Newt nada más Sirvió para Los bebés Killing Y para el final Entregada a los bebés Killing Ya está Su asistente Tuvo mejor Participación Y tuvo más Trabajo que hacer Que al mismo La misma Bueno es que no puedo No esperar siempre Hasta en el velorio Ser el muerto Lali tuvo mucho Más influencia En toda la historia De la película Sí, Lali estuvo maravillosa Y Lali Lali está Potente Sí, Lali es hermosa Sí, sí, Lali Es una cosita linda Ahora Pensando Pensando justo En ingresos Hay que tomar en cuenta Que ya cambió El mercado Ya no podemos Considerar únicamente Los ingresos En taquilla Física Cuántas Cuántas Películas De alto presupuesto Qué presupuesto Por ejemplo Tuvo Red Qué presupuesto Tuvo Matrix 4 Digo Matrix 4 Le hicieron Básicamente Para poder Volver a hacer El merchandising Que ahí es donde Está el diablo Ahí es donde Están los ingresos En todas las chicharras Que se ven Y vendes de nuevo Todo lo que ya sacaste Aquí estamos Viviendo un revival De Harry Potter Entonces Si tú sacas Una nueva película Vendes Las otras 7 películas Bueno Las otras 7, 8, 9 10 películas Ajá Con cada nueva película Que vendes Si sacan una 4 Están vendiendo 11 películas No están vendiendo Una sola Yo digo que se seguirían Reforzando Pero bueno Ellos son los economistas Los mercadólogos Yo no sé Pero siento que O sea Desde el lado De marketing Si dudo mucho O sea Para como están yendo Las cosas Que vayan a ser Una 4 Ojalá esté equivocada Pero si la llegan a ser No creo que sea Animales fantásticos Y Inserte El nombre 4 Seguramente Van a quedar A ser otra Lo cual A mí No me encantaría Porque ya Llevas una línea Sí, claro Rompes con No Sería romper Todo Pero Por cómo dejaron Las cosas Se entiende Que si están dando Un aviso de Todo eso te lo di Por si no te hago La 4 Porque si nos dejaron Cosas abiertas Pero cerraron Prácticamente La mitad Si no es que Casi todo Y también está Está por el momento El rumor De la serie De tu papá Sí Sí Pero esa Esa base para HBO Es una serie independiente Que no va ligada Con películas fantásticas Esa sí Sí la creo Que la vayan a hacer más Porque ya se dieron cuenta Que las películas Uno Las sagas de películas Salieron muy caras Dos Ahorita en pandemia A raíz Sobre todo Después de pandemia La gente ya casi No va al cine Y no va al cine No por falta Bueno Sí por falta de dinero Pero la mayoría Es porque todavía Tienen mucho miedo De este De meterse a un lugar Cerrado Sin ventilación Sí Con problemas Esto Sobre todo Porque ya hay Repuntes En ciertas partes Del mundo Todavía no salimos Por completo De esto En México Apenas estamos Respirando Entonces siento Que eso Tiene mucho que ver Y la gente Se acostumbró A ver series En su casa Y a ver las películas En su casa Es que no es lo mismo Todo un cambio Así con la pandemia Que la veas En tu pantalla Echado en tu cama Comiendo lo que quieres O sea Si te quieres comer Unos tacos No te está reclamando El vecino Porque huele a tacos De pastor ¿No? O a tacos de suadero Exactamente Si estás Si estás discutiendo No te callan Así yo estaba Te puedes poner pausa Estaba yo así de Pausa Para ir al baño Oye es que esto Oye es que el otro Las dos veces así Me acercaba Y le decía Es que Ajá Apúntale 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 Vienen mis 50 mil pesos Y así Entonces además Este hay que tomar en cuenta Que aunque el cine No vaya a desaparecer Porque no va a desaparecer El cine Pero si bajó mucho Su 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 calidad Bueno no la calidad Sino sus usuarios Los usuarios Bajaron muchísimo del cine Porque preferimos Justo por todo lo que mencionan Verlo en casa Entonces la serie Es lo que ahorita Está en el boom Entonces es lo que A Warner le va a interesar Meter un poquito más Que realmente Otra película Aunque a mí me parece Un asunto temporal Es como Como lo que pasó Con los ubers Y los taxis Que de repente Ajá Dio el super boom Los ubers Y después La gente se acostumbró Y ya dijeron Mejor me voy en un taxi Es exactamente lo mismo A mí se me hace mucho más Y a veces hasta A veces hasta me sale Más barato Ajá En el momento En el momento En el que se den cuenta De que para poder ver Las series que te gustas Tienes que contratar Netflix Tienes que contratar HBO Disney más Este F1 Este Fox Sports Fox Sports Mejor agarras Y te vas al cine A ver tu única película Que querías ver Claro Porque a final de cuentas Te sale más barato Pagar tus 100 pesitos Para ir a ver la película Que quieres ver A tener que pagar Cada mes En quién sabe Cuántas plataformas Para poder consumir Una o dos cositas De cada plataforma De cada una Sí La verdad Por ejemplo Nosotros vemos Disney más Básicamente por Mandalorian Estar más Lo veo básicamente Por Futurama Netflix Y así con todo Netflix tiene meses Que no lo abrimos Amazon Eso porque nos lo regalan En la tienda Ah por cierto Pueden visitar Cuyo Virtuoso En Amazon también Este Ya que estamos Con los comerciales ¿No? Y cada una De estas plataformas Digamos Al principio Era interesante Por la amplitud Del catálogo Pero ya te están Metiendo comerciales Al principio Y al final Y a veces Te meten comerciales En medio ¿No? Estoy pagando El premium Para no tener Comerciales ¿No? Estoy pagando El premium Por todas estas cosas Va a pasar lo mismo Que con el Que con el cable En algún momento ¿No? Se va Se va a normalizar Ellos van a hallar El punto Digamos El equilibrio El equilibrio De monetización Pero ya no va a ser Un producto premium Como lo fue En algún momento Bueno Ahora después De esta bonita Reflexión ¿Te parece bien Si doy conclusiones? ¿Algo? ¿Ya nada más Ya no quieres comentar Nada? Pues es que Yo creo que Valdría Ahorita fue como Sí muy largo Pero fue general Pero yo creo que Esta película Tiene mucho De donde sacar Pero sí creo que Sería bueno Sacar ahorita Conclusiones Y más adelante Ir saqueando Pequeñas tertulias Ya más específicas Sobre cada tema ¿No? Yo creo Yo creo que Yo creo que El análisis Ya preciso Y punto por punto Lo vamos a poder hacer En el momento En el que tengamos Disponible el texto Para saber exactamente Qué pasó ahí Sí Sobre cada cosa Ok Bueno Brinco a mis conclusiones Yo diría Que es una película Que pasó por unas Dificultades Tremendas Háblale al micrófono No la oí Perdón Es una película Que pasó por unas Dificultades Tremendas Enfermos Embarazadas Broncas Políticas Pandemias Para todo Lo que ocurrió No podemos Para nada Considerarla Un fracaso Puede que Los números No hayan sido Lo que esperaban Pero para todo Lo que ocurrió Yo diría que Estuvo muy muy bien Además de que es una película De las que a mí Más me han gustado De las 11 películas Que llevamos Entre Harry Potter Y Animales Fantásticos Porque entretenida Sí estuvo Cerraron cosas La historia cumple O sea Sí me dejaron Algunas lagunas Algunas faltas Con el canon Y todo Pero Qué diferencia Con la saga De Harry Potter Se pasaba en el canon Pero por el arco Del triunfo Porque Con tal de Ay es que como es para niños Pues les damos lo que sea Pues no Ahora que El público Somos adultos Creo que Creo que hicieron Muy buen trabajo Aún para todas Las dificultades Que tuvieron Eso sería De mi parte Todo No sé si me permiten Pasar a la despedida Sí claro A mí me parece Mis conclusiones Son esas No es una película Buena Insuficiente Para los nerds Pero Sí necesitamos más Necesitamos una cuarta Rolling por favor Adecuada para el público En general Sí estuvo bastante Porque Estás viendo esto Te lo pedimos Por favor No tomes en cuenta La taquilla Tuviste muchos problemas Haz una 4 Please Rolling Por favor No Es Warner Porque más que Rolling Please Warner Queremos Animales Fantásticos 4 Sí Si se pudo sacar El Fan film Como el de Gaunt El de House of Gaunt Yo creo que pueden sacar Animales Fantásticos 4 Yo creo que ya Fácilmente Podría Si quisiera Sí Podría continuar con esto Financiar Una película Entonces también No es necesario Tanto presupuesto La verdad Claro Yo creo que también Es importante que Rolling Se haga consciente De Su potencia económica Y De la importancia Cultural que tiene Y de la responsabilidad Que tiene Con nosotros La verdad Yo creo que es más Este El Que tanto Roblin como Warner Se den cuenta Del monstruo Que tienen en sus manos Y que por muy Divorciados Que estén Siguen teniendo Un hijo juntos Este Por favor Tal vez no Queremos que sean Amiguis Amiguis Pero por favor Ya no se peleen Frente a sus hijos Por favor Es triste Sí Por favor Ok Puedo pasar a la despedida Ajá Por el bien De su hijo Ya no lo hagan Sí La verdad Es muy doloroso Ok Puedo entonces pasar ¿Qué debe llevar La despedida Antes de que me regañes? ¿Quiénes eran Los que no se peleaban? Warner y Rowling O Cuyo? Nadie debe pelear ¿Cómo va la despedida Antes de que me regañes? La despedida Redes sociales de Lauri Redes sociales de nosotros Membresías Suscríbanse Like Etcétera Ah ok Bueno Así sí Así mira Así sí Ya me acuerdo Con el acordeón Redes sociales Por favor Directora Me pueden encontrar En Facebook En Twitter En Instagram Y en TikTok Como Laurie and Snake Y me pueden encontrar En mi canal de YouTube Que apenas lo voy a abrir Como la directora Laurie Me parece perfecto Se subió de repente La cantidad de FPS En tu teléfono Se ve más clarito Qué bueno Entonces Las redes sociales De nosotros Vendrían siendo Como figura pública Laura Malfoy En Facebook O el perfil De Ick Genofonte Morgan Las páginas de Facebook De Tertulias Mágicas También estamos en TikTok Y por supuesto En YouTube Así como en Twitch Siempre como Tertulias Mágicas O como Tertulias Mágicas MX Somos los del Pentagonito Morado El pentágono morado Que están viendo aquí Como las ranas de chocolate Azul Te pedí morado Yo le pedí a la diseñadora El morado Bueno Y Es índigo El fondo es azul El fondo es azul Pero el pentágono es morado Yo lo pedí morado Bueno Es índigo Bueno es índigo Los colores varían Entre pantallas Ok También tenemos Sandwich y Chorizo Además Ya tenemos activas Las membresías de YouTube Hay unas muy económicas Pueden apoyarnos Ya sea por este medio O por Patreon O por BuyMeACoffee Para poder seguir Subsidiándonos O pueden adquirir Sus productos En personalizables Cuyo virtuoso Personalizables Cuyo virtuoso Que es La empresa que subsidia Este canal Para poder seguir Produciéndolo ¿Qué me dijiste después? Patrocinios Ya pues es todo Ah si les gustó Dele like Si no les gustó Dele no like Y disculpen La randomness Pero la verdad Es que aunque se hace Una escaleta Somos tan abundantes En nuestros pensamientos Y luego somos tres Que es imposible Mantenernos dentro De una línea Somos muy abundantes Así como yo Ok Entonces bueno Pues creo que sería todo Ya di las redes Ya di los patrocinios Ya les Ahí se nos faltó algo Ahí se los apuntamos O se los quedamos a deber Bueno Y ahí se los reponemos En la siguiente Perfecto Pues muchas gracias Si digan Ah ok Yo no Bueno Pues creo que sería todo Nos vemos a la próxima Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Hasta luego Bye bye Ya Ok Les digo rápidamente De que se trata Esta segunda parte Yo creo que les voy a preguntar Ahora más que Sobre el debate filosófico Y de la toxicidad De las relaciones Y el amor Y la política Ahora les voy a preguntar Por el canon Va En donde Entonces cantarla en canon En donde En canon Esa manera en la que primero cantas Y tú que no sabes la letra Eres igual a David Yates Repites lo que él canta ¿Por qué? Porque quemas todos los chistes No es cierto De hecho curiosamente Aunque todos odien a Yates A mí me ha parecido el mejor director De todos los que hubo Imagínate ¿Cómo hubiese quedado Animales Fantásticos Dirigida por Tarantino Por ejemplo Ay no No empecemos a especular Lo que quieres Llevar esta cosa A un nivel más normal Para que la gente Lo pueda ver Y disfrutarlo Sin que estés sufriendo Tus especulaciones Esto está fuera de De edición todavía No ¿No? No ¿No? No ¿Cómo se llama este Este director Que hace que Rod explote? Que hasta es un meme ¿Qué hace? ¿Que quién explote? Que todo explote Ay este Este Ay no me acuerdo Porque si hubiera sido Con Snyder Entonces más bien sería Casi en blanco y negro ¿No? Toda la película Más negro que blanco Pero Este Es mal Le hubieran puesto Toda la película En sepia Así Toda Toda la hubieran grabado En este En el cuartito En el cuartito Que hace Cama Donde los encierra ¿Qué hace En la alcantarilla? En la alcantarilla Sí 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 Porque Aparece oscuro O en la cueva De la Maldicuana ¿Y cuál es eso de Yo hubiera preferido Que fuera alguien Como tipo Este David Heyman Que hizo la 4 O Alfonso Cuarón Que hizo la 3 No fue David Heyman Fue Mike Newell El de la 4 ¿Eh? Mike Newell Se llamaba El director De El Cali de Ford ¿A que se le romperan Los costillas? Sí Sí Ay no Este Sí Pero No se lo hubiera preferido A él Que a Jace A mí Jace Ha sido el que más me ha gustado No me gusta Pero Está mucho mejor Que cualquiera de los otros Ok Voy a dar ya Animales fantásticos Y el misterio Los charolastras Y los secretos De los charolastras ¿Ya? Ya ¿Ya me puedo ir? Sí Ahora sí la abrí La abrazamos bastantito Me veo Me veo como Como bronceadito La cámara Le movió mucho El color Le moviste Y yo me veo roja Ella se ve Ella se ve como lechón Y yo me veo así como bronceado Así de